Hola a todos, vamos a ver lo que es un pequeño tutorial para la configuración inicial de un PLC S7200 utilizando el software de Siemens vamos a dar doble clic aquí en el icono TIA Portal versión 11 como se puede observar, está cargando el software vamos a esperar un momento a que abra el entorno inicial bueno aquí como se puede ver ya cargó el entorno inicial aquí en la parte izquierda vemos estas opciones de iniciar, dispositivos y redes, programación PLC, visualización, online y diagnóstico como este es un primer tutorial vamos a hacer lo básico que es crear un proyecto vamos a dar clic en el botón crear proyecto aquí vamos a poner el nombre, en este caso es prueba PLC esta es la dirección donde se va a guardar el proyecto quien es el autor y los comentarios damos clic en crear en este momento el software empieza a crear el proyecto prueba PLC lo cual va a tardar unos cuantos segundos bueno ya ha cargado lo que es el proyecto aquí como ustedes pueden ver tenemos este entorno donde vemos dispositivos y redes que es para configurar los dispositivos que vamos a utilizar programación PLC que es donde utilizamos el ladder para programar el PLC y visualización es para configurar las interfaces gráficas o sea las HMI en este primer paso vamos a ir a configurar un dispositivo ok en este entorno que se nos abre vamos a dar clic en agregar dispositivo esperamos unos segundos a que carguen las siguientes opciones como pueden ver aquí vemos las distintas CPUs del PLC S7200 que nos ofrece el software en este caso vamos a escoger la CPU 12.11 C con alimentación DC y salidas DC la seleccionamos aquí en la parte derecha vemos lo que es el modelo de la CPU la versión del firmware vamos a escoger el último firmware que es la versión 2.1 acá vemos las características de la CPU vamos a darle clic en agregar bueno aquí ya como podemos ver se abre el entorno donde hemos configurado el PLC ya aquí aparece el PLC en el rack de S7200 como lo pueden observar podemos darle si queremos un zoom donde podemos observar las entradas y las salidas aquí pueden ver las digital input y las digital output regresamos al zoom inicial donde podemos observar pues ya al 100% aquí la CPU que hemos seleccionado vamos a explorar un poco lo que es el menú de la izquierda aquí tenemos lo que son dispositivos y redes en caso de que vayamos a introducir una red con el PLC podemos dar doble clic a ver que nos aparece en el entorno aquí vemos el PLC supongamos que vamos a hacer una configuración inicial con una pantalla entonces vamos a darle clic a las HMI vamos a abrir la carpeta CIMATIC BASIC PANEL y vamos a escoger una panel de 4 pulgadas escojamos la KTP 400 la seleccionamos y arrastramos al entorno bueno aquí como pueden ver ha aparecido la panel que hemos configurado al entorno de dispositivos y redes en este caso la CPU S7200 trae por defecto un puerto PROFINET donde vamos a hacer la comunicación con una CIMATIC KTP 400 aquí realizamos el enlace entre estos dos puntos verdes como pueden ver y automáticamente se genera la red PROFINET esto es para el caso de realizar una configuración de red inicial ahora abramos la carpeta PLC 1 que fue el PLC que configuramos inicialmente aquí en bloques de programa abrimos la carpeta y abrimos el bloque main esperamos a que cargue el bloque main el cual es el ciclo principal de la CPU es aquí donde vamos a poder realizar nuestro programa en configuración ladder el ladder que ya muchos de ustedes ya deben manejar simplemente arrastrando un contacto aquí al segmento podemos ir adicionando lo que son las entradas y las salidas una bobina de salida bueno esta es la configuración inicial de un PLC S7200 más adelante daremos tutoriales de como hacer programas básicos o configuraciones básicas que nos van a servir para realizar nuestros proyectos gracias